Un desastre en Moscú. ¿Valió la pena? Adler consiguió la lista con los nombres de los agentes durmientes, a pesar de todo. Tiene pelotas, lo reconozco. Vell lo hizo bien. Aparentemente, pero creo que ese equipo se está sintiendo muy cómodo. Como si supieran con quién están tratando. Quizá. Resulta que uno de esos agentes durmientes está vinculado a la operación Greenlight. Theodore Hastings, un ingeniero nuclear de Salt Lake City. ¿Y crees que Hastings es la persona que activarán? Exacto. La vigilancia ya está en marcha. Y es solo cuestión de tiempo antes de que nos lleve directo a Perseus. Así es. Los movimientos recientes de Hastings apuntan aquí. Cuba. Nuestro patio trasero. Una instalación gubernamental vacía en la campiña cubana es ahora el centro de actividad de Perseus. Y seguro que la bomba robada está ahí. Sin duda Castro lo permitió. Veinte dólares a quien pueda derribarlo antes que yo. ¿A quién? ¿Castro o Perseus? A cualquiera. No lo dejaremos meter esta bomba al país. Hay que derribar a Perseus. De una buena vez. Equipo, terminen sus cosas. Porque cuando empecemos, no hay vuelta atrás. Woods, no vayas a hacer de las tuyas. Sí, tienes mi garantía de seguro como la mierda, bolsón. ¿Qué pasa? ¿Estás libre? ¿Listo? Parece que sí. Hastings abandonó Salt Lake City. Rastreamos sus movimientos hasta Cuba. Tenemos que asumir que Perseus llevó la bomba nuclear ahí. Langley cree que Castro podría ayudar a Perseus a introducirla en Estados Unidos. A cambio de una mirada a la bomba, claro. Eso no pasará. ¿Cuál es el plan? La última lectura de Hastings viene de 50 kilómetros al sur de La Habana. Creemos que Perseus está usando un complejo abandonado para guardar la bomba. Trabajan bajo el radar, así que debería haber seguridad moderada. Yo digo que lo hagamos rápido. Llegamos, tomamos la bomba, nos vamos. ¿Y si la bomba no está ahí? Está ahí. La única razón por la que Perseus quiere a Hastings en Cuba es para armar y detonar la bomba. Ahí lo tienes. Hudson coordinará la extracción mientras llegamos. Si están listos, vámonos de aquí. Adler se atrasó. No, cariño. Llegamos antes. Adler debería aparecer justo... Park, ¿estamos en posición? Recibido. Vamos a flanquear. Todos los equipos lo haremos rápido y fuerte. Encontramos a Hastings, tomamos el misil y nos largamos. Watts, enciende el lugar. Ya era hora, carajo. ¡Vamos, vamos! ¡Haz los honores, Phil! ¡Me mato! ¡Un relojito! ¡Todos los equipos, vamos! ¡Avancen a la puerta principal! ¡Pero qué diablos! ¡Avancen a la puerta principal! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Vamos, contacto! ¡Vamos! ¡Voy a poder! ¡Todos los correntos eliminados! ¡Avanza, avanza! ¡Vamos, una granada! ¡Vamos, uno! ¡Vamos, dos! ¡Vamos, torres a metradoras! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Vamos, dos! ¡Vamos, dos! ¡Avancen a la puerta principal! ¡Todos los equipos, vamos! ¡Avancen a la puerta principal! ¡Franco tiradores, adelante! ¡Adelante! ¡Franco tiradores! ¡Adelante! ¡Puedo 10, hombre! ¡Franco tiradores! ¡A la norma! ¡A la norma! ¡Están salvando! ¡Necesito que me fueran! ¡Esto es el fuego del condensión! ¡A la norma! ¡Muévete! ¡A avanzando! ¡Lanzando a la norma! ¡Encargamos! ¡Todas las enfrentas eliminadas! ¡Avanza! ¡Vamos! ¡Voy! ¡Enemigos lanzando a humo! ¡Se mueven! ¡A la norma! ¡Retalladora! ¡Primer piso! ¡A la norma! ¡A la norma! ¡A la norma! ¡Lleve a sus hombres por detrás! ¡Recibido! ¡Avancemos! Mark, lleva a tu equipo a la derecha ¿Qué hicieron estos pobres bastardos? Terminaron su trabajo ¡Qué recompensa de mierda! Miren, tienen cámaras de circuito cerrado Podríamos usarlas para localizar la bomba nuclear Inteligente como siempre, Mark ¡Apárense! 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 ¡Contacto! ¡Apárense! ¡Apárense! ¡Mierda! ¡Todos desactivados! ¡Veal desactiva las minas! ¡Emboscada! 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 ¡Cuidado en granada! ¡Avanjado! ¡Emboscada! ¡Necesito fuego de construcción! ¡Necesito fuego de cobertura! ¡Cubre RPG en el balcón! ¡Tírenme un cabo! ¡Cubre RPG en el balcón! ¡Avanjado! ¡Adelante! ¡Tienes la granada! ¡Avanjado! ¡Cubre RPG en el balcón! ¡Avanjado! ¡Cubre RPG en el balcón! 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 ¡Avanjado! 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 ¡Cubre RPG en el balcón! ¡Estamos atrapados! ¡Avanza y nos vemos adelante! ¡Cubre RPG en el balcón! 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 ¡Cubre RPG! ¡Cubre RPG en el balcón! ¡Jazón! ¡Vámonos! ¡Los están disparando! ¡Aléjense! ¡Por favor! ¡No! ¡No! Voy a ver. ¡Cuidado al disparar! ¡En marcha! Voy a moverme. Tengo contacto. ¡Vámonos! Voy a regresar. ¡Avanzando! ¡De verdad están escondidos! ¡Debemos estar... ¡Acaba con el examen traicionador a los damas! ¡Avanzando! ¡En marcha! ¡En marcha! ¡Lleva el regalo! ¡Alto bien! ¡Es un ataque! ¡Avanzando! ¡Se nos han sobrado! ¡Cocada! ¡Avanzando! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡27B, Adler! ¡Vamos a entrar! ¡Basar, encárgate de la puerta! Bill, revisa la sala Hastings, empieza a hablar Perseus estaba aquí Nos disparó y escapó Perseus nunca dejaría su preciada bomba nuclear Nos obligó a realizar ingeniería inversa con los códigos Acceso total a Greenlight ¿Qué? ¿Perseus podría detonar varias bombas nucleares en Europa? Lo siento mucho Hastings, despierta ¿Cuántas bombas de Greenlight puede detonar Perseus con esos códigos? Puede detonarlo Todo Va a arrasar con media Europa Y culpar de todo Estados Unidos Hay que encontrar al hijo de puta de Perseus Hora de irse, ¿no? Contacto, helicóptero en descenso Debe ser Perseus Todos los equipos al techo ¡Vamos, vamos! ¡Aster, tenemos una tonelada de refuerzos rodeando este lugar! ¡Aster! ¡No! ¡Aster, vamos! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡La ventana! ¡Fuera de la ventana! ¡Fuego! Adel, adelántate. Yo cubriré. ¡Me llevan, mil demonios! ¡El helicóptero se escapó! ¡A la mierda, Percius! ¡Tenemos un buen problema! ¡Rodeados! ¡No nos esperen! ¡Prepárense para el gran... ¡Cantos aéreos! ¡Y equipo en tierra! ¡Confirme el visual! Entendido. Equipo en tierra. Lo vemos. ¡Abróchense en la red! ¡Crucen sus brazos y no olviden mantener la espalda hacia el viento! ¡Llegamos en dos minutos! ¡Fue herido! ¡Acenta FARC! ¡Hay francos tiradores en el pecho! ¡Recibido! ¡Ah! ¡Somos hombres! ¡Obre caído! ¡Ele un avión! ¡Tiene un avión! ¡Fuera de la paz! ¡Controla las mapas, plazar! ¡Tenemos poca munición! ¡Están retrocediendo! ¡Creo que ahora está en el piso! ¡A el piso! Me pruebe Spark Pero no vamos a beber ese meado de caballo que llama cerveza Será un trago de verdad Prepárate, aquí vienen Voy a moverme Tengo poca munición ¿Dónde está ese avión? Un minuto Concéntrate la sal ¿Te digo algo? Cuando salgamos de esta, yo invito Eso es algo por lo que vale la pena Equipo en tierra, aquí en gancho aéreo Un minuto Concéntrate la sal ¿Te digo algo? Cuando salgamos de esta, yo invito Eso es algo por lo que vale la pena luchar Aquí en gancho aéreo Su suerte es muy peligrosa ¿Podemos darles una mano? Lo agradecería un montón gancho aéreo Entendido Acción, no tendrán otra oportunidad Recibido, gancho aéreo Puedo ver el avión ¡Park! Necesitamos engancharnos al cable ¡Ahora! Lo haremos en turnos Bell, abróchate el arnés primero Te cubriremos ¡Ve! ¡Cúbranse! ¡Mierda! ¡Bell! ¡Mis piernas! Equipo en tierra, tendremos contacto en diez No puedo... Alcanzar el arnés ¡Oh! Ah, no puedo... ¡Ah! Ah, ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! 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 Eso fue un maldito fiasco Vas con la información que tienes, no con la que quieres Esta mierda nos salió demasiado tarde ¿Crees que es culpa de Bell? No sé de quién sea la culpa Carajo, solo sé que Perseus no tiene solo una bomba Tiene docenas Van a morir millones de personas si los Estados Unidos se llevaron la muerte Tienes que averiguar dónde planea transmitir la señal de activación ¿Y cómo carajos vamos a hacer eso? Bell sabe dónde ¿Bell? Este maldito proyecto de ciencias fracasó No dejes fuera a Adler aún El hombre tiene un saco de trucos Vamos, un poco más Sims, la camilla Ben Creo que te debo una Mierda, sí Perderemos mucho más que al azar si no ejecutamos correctamente el próximo movimiento Te necesitamos para otra tarea Cuento contigo una vez más, Bell Sims Prepara las dosis Todas Adler, deja de estar perdiendo el tiempo Ella ya no nos es de utilidad Mantente alerta, Bell Eres la clave para detener a Perseus Siempre lo ha sido No más cosas a medias Haremos una inyección intracerebral Inyectar directo al cerebro provocaría convulsiones o algo peor Cielos La cavidad ocular ¿Estás seguro sobre eso? Los recuerdos deberían comenzar de inmediato Bell, escúchame Necesito que recuerdes Piensa en nuestro tiempo en Vietnam una vez más Terminemos lo que empezamos Teníamos trabajo que hacer Piensa, Bell Perseus ¿Recuerdas encontrarte cara a cara con Perseus en Vietnam? Las gráficas se disparan Mierda Ritmo cardíaco altísimo Necesito que te relajes y te concentres, Bell Tu helicóptero se estrelló Te abriste paso a través de la jungla por tu cuenta ¿Encontraste el búnker? ¿Recuerdas el búnker, Bell? Tenemos que saber qué hay dentro de ese búnker No confíes en Adler Adler te está mintiendo No confíes en él No escuches a Adler Él te está mintiendo Te está mintiendo No confíes en Adler En una misión para investigar informes sobre un búnker ruso Tu helicóptero fue alcanzado por fuego de tierra Según tu informe Despertaste en medio de un tiroteo Los sobrevivientes se defendían de un ataque del Viet Cong Corriste y tomaste un M16 Oh, tal vez fue otra arma Oh, tal vez fue otra arma Compecé a la ninguna ¡Suscríbete! 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 a hacerlo. Oh, tal vez fue otra arma. ¿En serio, Bill? ¿Nos estás diciendo que moriste en el...? Oh, tal vez fue otra arma. ¡Acker, Isa! ¡A商rere! Los vicios restantes escaparon al bosque. Entonces viste que no había más sobrevivientes y buscaste el búnker. La ruta se dividía cerca de una ruina y fuiste hacia la derecha, no por el sendero de la izquierda. ¡Abajo! ¡Al suelo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Aceptemos! ¡Puse nuevamente los cuchillos! ¡Agachados! ¡Pusemos el pasto para cubrirnos! ¡No nos verán venir! ¡No nos verán! ¡Necesito que te cubran! ¡No! 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 ¡Suscríbete! Sí, Bill. Esa era la puerta del búnker soviético. Sí, bien, el búnker. Ahora háblame sobre Perseus. Casi lo teníamos. Vamos al seis. Bien. Listos. Bill, tenemos un trabajo que hacer. Según tu informe, despertaste y el resto de tu grupo no estaba. Los Viet Cong estaban en el terreno buscando sobrevivientes. Preparaste tu arco para acabar con ellos en silencio. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Dijiste que cruzaste un buen desierto. El búnker estaba en alguna parte de nuestro lado. En el cruce seguiste el camino derecho hacia el sonido de los disparos. Al ver un tiroteo, preparaste tu ejercicios. ¡Necesitamos apoyo de helicóptero ahora mismo! ¡Entendido, helicóptero en camino. Tiempo encima de donde llegada a la última dos. ¡Tiempo encima de donde llegada a la última dos! ¡Tiempo encima de la casa! ¡Hace esa casa! ¡Hacia el norte! ¡Hace! 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 ¡Aquí viene el balcón! ¡Aquí viene el balcón! ¡Aquí viene el balcón! ¡Alconexador arriba! ¡Aquí viene el balcón! 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 ¡Atenas neutralizadas! ¡Regresando a la base! Sí, esta era la entrada del búnker que describiste en el informe. Podría ser el inicio de otra crisis localizada. ¡Ah! ¡Así huérmatas. ¡Agena! No, no te detengas Bell, mierda, mierda Pásame el manual del escenario alternativo Aquí tienes Bell, tenemos un trabajo que hacer Según tu informe, despertaste en medio de un tiempo Los sobrevivientes se defendían de un ataque